Chorrito, oh burrito, yo te quiero, mi novio se piensa, claro que si ¿Qué pasó? Dígame, burrito, sabroso, calientito Yo quiero chorrito, yo quiero burrito Chorrito, oh burrito, oh burrito, oh burrito, oh burrito Lo siento, pero yo no puedo olvidarte Te quiero, mi labio se piensa, claro que si Te mambo así, te mambo así Uno, dos, burrito, no quiero chorrito, quiero burrito Tres, cuatro, burrito, una más, una más, una más, una más, por favor